Concretamente le visitaríamos a todas las autoridades que nos visitaran al cerro y ver la unidad educativa en qué situación se encuentra. Lamentablemente ninguna autoridad se acuerda de los chicos del cerro y la unidad se está cayendo por pedazos porque lo trabajan por debajo, todos los mineros hay calicones. Entonces de esa manera nos hemos mudado al sector La Plata, sección mina encinas. Ahí estamos ahora habitando en la infraestructura de Exepromin. ¿Y eso está más estable? Sí, con relación al anterior sí está estable. ¿La parte del cual está muriendo prácticamente? El lugar de la sección mina Roberto se está cayendo por pedazos, por todo lado. Entonces de esa manera pudiera sentarse toda la superficie y de esa manera nos hemos mudado.